Diferentes expertos nos ayudan a tener una visión que nos hace ver las cosas desde otra perspectiva. Porque para aprender, hay que desaprender. En Carolina, la mujer de hoy. Esta es la entrevista del día. Quiero darle la bienvenida a nuestra invitada licenciada Carla Castrillón de Elan Med Center Guatemala, que está hoy con nosotros para hablar sobre el tema estrés y el síndrome de fatiga adrenal. Carlita, buenas tardes. Bienvenida a la radio. Carol, buenas tardes. Qué gusto estar aquí contigo y Juan Pablo y Judita apoyándonos también. Vamos a hablar del estrés y cómo éste nos afecta en el cuerpo, en nuestra fisiología. Es algo muy real. Vamos a detallar cuáles son las funciones de las hormonas del estrés en el cuerpo, qué pasa cuando las tenemos altas, qué pasa cuando ya las tenemos bajas y cómo es que esto funciona. Resulta que el cortisol, que es una de las hormonas que produce la glándula suprarrenal, probablemente la más estudiada, pero hay otras. Está la adrenalina, la noradrenalina y otras hormonas que se liberan a través de esta glándula cuando nosotros necesitamos sacar energía, poner más atención, estar atentos, adaptarnos al ambiente, que eso sería básicamente el estrés. Entonces, el problema es de que ésta se libera ya sea que el estrés sea real o imaginario o percibido. O sea, para el cuerpo es exactamente lo mismo. El problema es de que el 85% del estrés es el imaginario o el percibido. Son las cosas que no están pasando, que solo nos imaginamos que van a pasar. Personas con tendencia al peor escenario de lo que pueda pasar, pensando en tragedias, poniendo toda su energía. Bueno, ahorita estamos en momentos de mucho estrés, ¿verdad? Atravesando una pandemia mundial desde el año pasado. Eso nos vino a afectar a todos de muchas maneras. Vino a incrementar todavía más todo esto. Los mensajes que tenemos constantemente, que realmente son aterradores. Pero, ¿qué pasa si nosotros nos dejamos llevar por todo esto? No tiene que ver con la edad. O sea, no quiere decir que sí es cierto que sube. Esta es de la única hormona, digamos, que sube con la edad. Por la regular todas bajan. Pero esta, pudiéramos decir que es la única que sube con la edad. Pero no tiene que ver con edad, porque pueden haber niños estresados. Por eso padecen ya de gastritis y otras enfermedades que antes eran de adulto. Sí, porque los niños están padeciendo de bullying o mucha exigencia académica o problemas en sus relaciones interpersonales, ya sea en la casa, lo que sea. Puede ser un ama de casa que no salga a trabajar, que esté en su casa. Está percibiendo muchísimo estrés. Me llegan amas de casa con niveles de cortisol muy elevados. Porque esto diría uno, bueno, pues, aquella persona que tiene muchas responsabilidades y todo, pues, es la que se supone que va a tener un alto estrés. Y no es así necesariamente. Tú, pues, eres un ejemplo de eso. Cuando te hemos medido el cortisol en cuatro horas en saliva. Tu cortisol. Siempre le llama la atención. Sí, es que dime. ¿Por qué no me da? ¿Por qué no se me sube? Yo no sé, tal vez porque me río mucho, tal vez porque me hago cargo de, me hago más consciente de mis pensamientos, estoy trabajando mis creencias, disfruto lo que hago, como rico y sano, o sea, hago ejercicio, o sea, son un montón de cosas. Sí, porque, digamos, en tu caso, pues, ya sabemos que tú tienes tu programa exitoso por años a diario, o sea, eso ya es un trabajo de tiempo completo, pero aparte de eso, eres empresaria, tienes una familia numerosa, o sea, son muchas cosas. Tengo 62 años. Ya, ya arriba de los 60 años. O sea, que se supone que con la edad aumenta la hormona. Sí. Entonces, es lindo, por eso pongo este ejemplo tuyo. Gracias. ¿Verdad? Porque es la realidad. Y ni así me sube, decís tú. Hoy sí vas a cachar a la cara con el cortisol hasta la fregada. No, no me sube. No, re bien. Tu curva normal, nítida. Sí. Porque está en lo que, no está tanto en lo que está pasando afuera, sino en lo que está pasando adentro. O sea, las circunstancias pueden ser caóticas, porque no les digo que no, no vamos a negar eso. Pero como yo tomé ese asunto, eso es lo que va a impactar en mi cuerpo de esa manera. Sí. Entonces, sabemos cinco personas aquí, pasa ahorita un incidente y cada una lo va a vivenciar de diferente manera. Lo interpretas y lo archivas de diferente manera. Y si te pareció totalmente insignificante lo que, de lo que fuiste testigo, pasa de largo la información. O sea, no entra a los archivos. Y la emocionalidad que le ponemos. Ahí es donde se va. Ahí friégate, pues, porque como que marcan el ganado. Así se queda esa cosa adentro. Así es. Así es exactamente como lo estás explicando. Por eso es tan importante todos los aspectos de los otros programas donde nos abarcan las demás áreas de la vida. Porque todas esas áreas están generando un nivel de estrés en nosotros. Sí. Es una manera sencilla que tenemos de medirlo. Se mide en un examen de sangre. Podemos saber exactamente cómo está la persona. Y no solo es ya estar estresado por muchos años, se va a llegar a terminar. O sea, esto tiene, pasa una factura muy alta de que es agotar las glándulas adrenales. Por eso es que estamos hablando ahorita de estrés y de fatiga adrenal. Porque ya no le podemos decir estrés a la fatiga adrenal. Pero sí es algo muy serio que si estamos teniendo muchos padecimientos y no diagnosticamos o detectamos o hacemos este examen donde el cortisol esté bajo, no va a haber bienestar. Y nos van a estar tratando por dolores, por fibromialgias, por migrañas, por una serie de problemas. Y nos vamos a llenar de medicamentos y vamos a seguir en este problema. Entonces, esta es la importancia de hacer conciencia de que el estrés nos afecta a todos. Nos puede matar porque resulta ser que el cortisol es una hormona vital, como la tiroides. Vital quiere decir que sin ella no podemos vivir. Entonces, cuando nosotros la agotamos, estamos cercanos a la muerte. El otro día llegaron unas consteladoras y estábamos viendo lo de la fatiga adrenal. Y les decía yo que una de las causas era la pérdida de un ser querido. Y me decían ellas que en constelaciones, cuando hay una pérdida de un ser querido que afecta mucho, el que está vivo quiere como seguir al ser querido. Entonces, renuncia como a la vida. Entonces, ya está casi cercano a la muerte. Y esto es de lo que estamos hablando acá en una fatiga adrenal. Es muy peligroso esa condición. Es la condición más delicada en tratamiento hormonal que tenemos actualmente. Imagínate, estás con fatiga adrenal, con un estrés de la fregada y te da el virus ahorita. Ahí es donde te mega zarandea. Sí. O sea, estás óptimo para poner en riesgo tu vida muchísimo más. Incluso hasta para vacunarte. Porque si tu sistema nervioso está alterado, te puede afectar y te va a afectar más. Y te están hasta viendo casos de Guileán Barré después de esto. Sí. Pero es porque hasta para vacunarse hay que preparar nuestro organismo. Sí. Preparar nuestro organismo, comer sano, dormir, gestionar emociones, angustias. Además, esta pandemia es una invitación a que todos trabajemos toda la parte emocional. Toda la parte de los miedos, que es lo que nos está viniendo a trabajar esto. ¿Te acordás cuando nuestros hijos eran bebés y los llevaba uno al pediatra para sus vacunas de la edad que les correspondían? Si tenía un poquito de catarrito, no te lo vacunaba. Decía, ¿cuándo él? ¿Te recordás? Sí. Cuando él, porque a esa edad se supone que están relativamente sanos los niños. Entonces, cuando ya esté libre de esto, entonces tráigamelo y le ponemos la vacuna. Entonces, si desde el principio lo hemos visto, Carlita, y esas eran vacunas que se estudiaban, trabajaban, probaban y con un tiempo de producción. Entonces, ahorita, con mayor razón, el mantener nuestros niveles hormonales en buen estado, el peso, el ánimo, o sea, todo, la nutrición, todo, todo. ¿Por qué? Porque el cuerpo va a defenderte, o sea, tu sistema inmunológico va a estar a tu favor. Porque veía, qué lindo Ivo, que el que mandaste, el que prepararon, felicidades. Gracias. Entonces, ahí decía cómo es parte de nuestro sistema inmunológico. Sí. Si lo queremos tener robusto, en buen estado, hay que mantener el estrés controlado. ¿Verdad? Sí. Entonces, como les decía, no tiene edad. Es importante que si estamos con padecimientos como los que vamos a ver en las funciones básicas del cortisol, regula el ciclo del sueño. ¿Cuántos no estamos padeciendo de insomnio? Bueno, yo no, pero por decir, por incluirme. ¿Verdad? Aunque ya sabemos que hay tres sistemas hormonales que intervienen en el insomnio. Una es la melatonina, que con la edad toda la tenemos baja. La otra, pues, es menopausia, andropausia. Las hormonas sexuales también nos ayudan. Incluso un hipotiroidismo, la tiroides nos ayuda a tener un sueño más profundo, llegar a etapas más profundas por periodos más prolongados de tiempo. Pero si nuestro cortisol no está regulado, no vamos a lograr el dormir naturalmente, que es un gran problema. Porque el no dormir nos está trayendo a definitivamente enfermedades, a malestar emocional, sistema nervioso, todo lo que conlleva el no dormir adecuadamente. Entonces, lo que tenemos que chequear es que nuestro cortisol esté balanceado para poder tener un sueño natural. ¿Cuál es el número de un cortisol que se está manejando bien? De 13 a 18. Ok. ¿Abajo de eso? Abajo de eso ya acompañado de síntomas, ya es fatiga. ¿Y arriba? Y arriba de eso ya es mucho estrés. Ok. Y ese es el AM. ¿Verdad? Después tenés, en la prueba de saliva tenemos cuatro horas, pero viene una curva como una ola, ¿verdad? Como una ola del mar. Serían 24 horas de cortisol porque no lo tenemos que tener elevado todo el tiempo, sino elevado en la mañana para darnos energía, levantarnos. Por eso es que a veces, tal vez estamos en fin de semana, nos despertamos y aunque querramos seguir durmiendo, ya no podemos porque el cortisol ya subió por la hora. Entonces, nos levantamos de la cama, no podemos quedarnos. Porque ya hay una, eso es lo normal que en la mañana es que suba a mediodía, está un poco más bajo, por la tarde va bajando para que la noche cuando está al oscuro nos deje descansar y dormir. Y así al día siguiente vuelta otra vez. Ese es el biorritmo, ¿verdad? El ciclo natural de no solo los humanos, sino los animales, incluso plantas, todos tienen su ciclo natural que reaccionan a luz y a oscuridad. Ok. El cortisol equilibra los niveles de azúcar en el cuerpo para dar energía, pero cuando estamos estresados vamos a tener un azúcar más elevado en la sangre. Si estamos con un cortisol alto, la glucosa en ayunas va a estar más elevada. O sea, estamos estresados. En cuanto a peso, se acumula el peso en la parte alta del cuerpo, así como joroba, como papada, como espalda, en el abdomen. Entonces, son aquellas obesidad que vemos las piernas relativamente delgadas y la parte alta acumulada de grasa. ¿Verdad? Es un cuerpo muy común. En el contenido viene la fotografía del tipo de cuerpo adrenal ya en su etapa 4, ¿verdad? Podemos estar en la etapa 1, 2 o 3 anteriores a eso, pero si tenemos esas tendencias a los roditos en la espalda, la jorobita, ese tipo de cosas, es por desequilibrio en el cortisol. Sin cortisol no vamos a tener un sistema inmunológico sano, no vamos a tener defensas, no vamos a estar resfriando a cada rato. Lo mismo con cortisol elevado compromete al sistema inmunológico. El cortisol reduce la inflamación y los dolores es nuestro analgésico natural en el cuerpo. Por eso, en ausencia de este, te puedo leer desde la cronía hasta la punta de los pies, este, dolores de espalda, dolores de todo tipo, que cuando se regula el cortisol, los dolores se van cuando es por esa causa, ¿verdad? A menos que sea un traumatismo o alguna otra cosa, o una muy mala digestión, también ocasiona dolores en espalda. De verdad. Sí, claro. Una mala digestión. Una mala digestión. Ponte si tienes hígado comprometido, vesícula, puedes tener dolor en el hombro derecho, eso te va tensando ya la parte para el cuello, del estómago te vas a la dorsal 8, o sea, todos los órganos están revestidos de una fascia que está agarrado de los huesos de la columna. Toda esa membrana se sostiene en los huesos de la columna. Así es. Ok, se inflama el órgano, se inflama la fascia y se va para atrás a la columna. Entonces, aunque tú no tengas el dolor, pero te tocan, que es lo que hacen muchos terapistas, te tocan cada vértebra, cómo se encuentra, ¡ay, aquí esta me duele! Es reflejo de un órgano inflamado. Así de conectados estamos. Esto ya, pues, lo saben los fisioterapistas integrales, ¿verdad? Porque ya hay muchos que estudian esto junto con la medicina china, etc. Entonces, pueden haber dolores de espalda por eso. Entonces, vamos a lo mismo que tenemos que comer bien, dormir, descansar, liberarnos del estrés. Es no dejar de hacer las cosas, sino afrontar la vida de diferente manera, ¿verdad? Y para eso, pues, hay innumerables técnicas de terapistas maravillosos que tenemos aquí en todos los programas, que cada aspecto de eso nos ayuda a ir mejorando, a ser mejores personas para regular nuestro estrés también. El cortisol afecta a las demás glándulas, a la pituituaria, que es el comando del cerebro, que es el que manda a todas las demás, a la tiroides, a las glándulas sexuales. Por eso es que cuando el cortisol está alterado, puede haber hasta infertilidad. Y muchas pacientes que han querido quedar embarazadas y no lo logran, cuando nivelan su cortisol, pues, ya lo logran. Así, así de conectados estamos. Ok. El cortisol nos ayuda a incrementar la presión sanguínea cuando la persona de tendencia de presión baja, en vez de alta, puede verse a un cortisol bajo. Ayuda a los riñones a producir orina diluida. Desconecta el sistema reproductivo, resultando en un incremento de la probabilidad de un aborto no provocado y, en algunos casos, infertilidad temporal. Es porque está afectando directamente a las glándulas sexuales y, para tener un embarazo, tenemos que tener buenos niveles de progesterona, buenos niveles de nuestras hormonas sexuales. Por esto es que interviene así directamente. Entonces, si han tenido problemas de infertilidad, sería bueno que se chequeen. O abortos espontáneos. Sí, sus hormonas adrenales de cortisol, para ver que todo esté equilibrado. Tiroides, cortisol, hormonas sexuales, niveles de vitamina D, para querer estar fértiles, para querer estar sanos, para querer tener una vida de calidad. ¿Verdad? Ok. Los efectos antiinflamatorios del cortisol estimulan la desintoxicación hepática, o sea, ayuda a desintoxicarse al hígado. Y hay relación directa entre el cortisol, el apetito y la obesidad. ¿Te da más hambre? Y te da como antojos, porque no es así como hambre, sino te dan ganas de algo específico, no te da... No, eso es una ensalada de lechuga con tomate y zanahoria. No es un brócoli que se te antoja. Tiene que ser algo dulce, galleta, helado, pastel. Sí, esos son los efectos de tener cortisol elevado. Te van a dar ese tipo de antojos y viene a ser contraproducente, porque te va a subir la azúcar. Al corto plazo vas a tener más apetito, entonces te va a llevar a obesidad. ¿Verdad? Porque por lo regular van a ser alimentos de calorías vacías. Sí. Entonces aquí básicamente lo que pasó fue primero la ansiedad y después subió el cortisol. Primero nosotros entramos en un estado repetitivo de pensamientos de esto y de lo otro. Y ya después ese cortisol ya no nos va a dejar bajar. ¿Verdad? Porque todo es así. Ya tiene una retroalimentación, un ciclo de retroalimentación que debemos de cortar. En este caso bajar el cortisol. Adaptógenos es lo que es ideal para eso, ¿verdad? De manera natural para bajar esa curva del cortisol. Pero trabajar todo lo que estamos hablando. Porque si no trabajamos la percepción, vamos a volver a caer a lo mismo. La mente te lleva a elevarlo nuevamente. ¿Qué hace que se te baje a niveles que tampoco son sanos? Si el estrés te lo sube a niveles no sanos, ¿qué hace que se te baje de 13? Dijiste que entre 13 y 18 es lo sano. ¿Qué pasa si está abajo de 13? Abajo de 13, ponte de 10 a 13 todavía estás moderado. Pero a mí me han llegado pacientes con 1 de cortisol o abajo de 1. ¿Y es gente que se deja arrastrar o qué le pasa? No ponen límites, sufren eternamente. Sí, con mucho sufrimiento desde la niñez, con enfermedades bastante graves, con enfermedades autoinmunes y con pensamientos muy fatalistas, ¿verdad? Seguro que esto ya no tiene solución. Ven el malestar en cualquier otra persona. Ponte, tú vienes y me cuentas. Dijiste que me está hablando la delante y digo, ay, no, no le da una neumonía, Carol, no se nos va a morir. Así. Ah, ok, ok. Claro que todo es... Ok, ok. Y todo es abrumador, porque ya ni siquiera, ya no hay cortisol, entonces ya es una condición que la persona no va a tener una salud mental estando en esos niveles tan bajos de cortisol. Dolores generalizados y todo. ¿Qué lo ocasiona? Pérdida de un ser querido. ¿Verdad? Eso te lo puede detonar de manera rápida. ¿Verdad? Donde ya tu glándula se vino a agotar. A esto agrégale falta de nutrientes, porque las glándulas adrenales necesitan grasas saludables, omegas 3, vitamina C, complejo B, todos los nutrientes que necesita todo el cuerpo. Pero estas son unas glándulas muy pequeñas que están arriba de los riñones. Y si estas glándulas no están nutridas, están intoxicadas, pueden llegar a caer fácilmente en una fatiga adrenal. Ok. Entonces hay que sacar de ahí a la persona, ahí el único tratamiento es la hidrocortisona natural, que es de origen vegetal, que se vuelve cortisol en el cuerpo, y se le está dando a la paciente en caso de necesitarlo. Es la más delicada de uso de las hormonas, el tratamiento más corto que se da, porque lo que se quiere hacer es reactivar a las adrenales. A menos que hay enfermedades donde a pacientes les tienen que remover las adrenales, pues ahí sí definitivamente van a tener que depender de esto para siempre. Pero en el caso de la medicina anti-aging y de los casos exitosos que hemos tenido con fatiga adrenal, donde se hace una diferencia, la más grande que hay de la salud del paciente. Por lo regular son unos meses, siempre acompañando integral, con el cambio de alimentación, con los sueros, con los nutrientes y las terapias. Pero mira que te digo que hasta prefiero esperar a que suba un poquito el cortisol para entrar a las terapias, porque si no es como arar en el mar, ¿verdad? O sea, la persona está que no puede, no tiene, no tiene la capacidad ni de discernimiento para que le digan esto, es así, es así, es así, porque no puede haber una salud mental sin cortisol. Entonces es mejor esperar a que el paciente ya un mes, dos meses y ya ahí entrar a hacer terapias que ya van a funcionar mejor. Ok. Entonces este se conoce como un síndrome porque son varios síntomas. Cuando el cortisol está bajo va a haber mucha inflamación, aquí puede haber artritis reumatoidea, aquí pueden haber las otras artritis, dolores generalizados, enfermedades repetitivas, porque como está desequilibrada la inmunidad, entonces a cada rato vuelves a caer en padecimientos, dolores por todo el cuerpo. Cambia el metabolismo de carbohidratos, proteínas y grasas, el balance de electrolitos, aquí ya no se retiene sodio, el sistema cardiovascular está afectado y no digamos la vida sexual, ¿verdad? Es inexistente en esta condición. Si no se retiene sodio es donde te dan calambre, eso es solo por el potasio, también por la sal baja, ¿verdad? Sí, son los electrolitos, son los electrolitos, sí. Le daban calambres. Entonces aunque estén consumiendo sal, pero el cortisol está bajo, no van a retenerlo a nivel celular. Y es que ella le entró un rollo de que la sal era mala y entonces la dejó de comer literalmente. Entonces le decía al doctor, no doña Minerva, así tampoco, porque usted tampoco parece depresión alta. Entonces en dosis pequeñas su cuerpo lo necesita. Sí, claro. La sal la necesitamos para todo. Había que hacerla comer sal un poco a la fuerza por temporadas. O sea, lo que pasa es que como se dan informaciones como la sal es mala, entonces las personas dejan de consumir la sal que es necesaria en el cuerpo, o sea, en exceso será mala. El problema ahí es el nivel versus de potasio. Entonces ahí no es que la sal sea la mala, sino que hay muy bajo potasio. Entonces predomina la sal, entonces va a retener líquido. Pero si tú subes al potasio, entonces ya va a haber un ratio, ¿cómo se dice ratio? ¿Un rango? Sí, sí, cuando comparas uno con otro. Entonces ya va a haber un equilibrio saludable donde el potasio va a contrarrestar y va a obtener los beneficios del sodio, como decir la progesterona con los estrógenos. Los estrógenos los necesitamos, pero si la progesterona está baja, estamos estrógeno dominante. Está con problemas de subir de peso, de ansiedad, de irritabilidad, de todo. Entonces sube la progesterona, que es la diurética, la calmante, la todo. Ya podemos aprovechar ese estrógeno para que se vaya a las vías a donde se deben de ir para que sean de beneficio. Entonces así es el sodio y potasio, los electrolitos en el cuerpo que es tan importante. No solo estarnos hidratando, sino tener los niveles de electrolitos nivelados para que el exceso de hidratación no nos vaya a ocasionar un problema de desequilibrio de electrolitos. Pero con cortisol bajo va a haber desequilibrio de electrolitos. Entonces aquí el síndrome se llama fatiga porque lo que provoca es cansancio todo el día. Aquí estás cansada todo el tiempo, aunque te acabas de despertar. Estas personas sí duermen, pero no descansan. Se sienten cansadas, les cuesta mucho levantarse por la mañana. A mediodía agarran un poquito de ánimo por la tarde y otra vez vuelta a lo mismo. Entonces sí, esta es una condición la más delicada y por eso es que nosotros invitamos a todos los pacientes a hacerse una batería completa que incluya el cortisol, ¿verdad? La fatiga adrenal, el estrés prolongado, estrés también físico. Cuando las personas se someten a estreses muy grandes como maratonistas, triatlonistas, sin tener todo el apoyo que requiere el recuperar todos los nutrientes de un atleta, de un deportista, puede caer también en una fatiga adrenal. Mucho estrés psicológico, ¿verdad? Lo que estábamos hablando de emocional, psicológico, todo lo que nosotros estamos pensando, como lo percibimos, pero también ambiental. Pudimos haber tenido infecciones fuertes o algo que nos vino a provocar también una fatiga adrenal. La depresión por un evento cataclísmico puede ser la pérdida de un trabajo, la pérdida de una empresa o la pérdida de un hijo, cosas así terribles. Eso también nos hace caer. Que te diagnostiquen una enfermedad terminal o algo que tú dices, porque a veces no es ni terminal, es diabetes. Y la gente, pero así entra en mea crisis, cuando la diabetes, si tú te haces cargo de tu alimentación, se va a mantener, puedes vivir con eso en cantidad de años. O sea, ideal que no llegues ahí, ¿verdad? Sí, es totalmente curable. Pero sí, entonces, pero si ya te diagnosticaron diabética, hazte cargo de tu alimentación y te vas a mantener con tu medicamento y tu buena comida, te vas a mantener bien. Sí, aquí la invitación es, antes de verdad, no esperemos a que nos dé el infarto para, ah, bueno, ahora sí voy a cambiar mis hábitos, ahora sí voy a cambiar mi forma de vida. Yo lo he visto en pacientes, pues que, gracias a Dios, después de enfermedades así, deciden cambiar y son otra persona completamente, recuperan su salud y todo. Pero no esperemos a eso, no esperemos a llegar al infarto, no esperemos a llegar al diagnóstico de cáncer, no esperemos a todo esto. Porque en cualquier momento podemos cuidarnos, decidir cuidarnos, irnos a hacer los exámenes y saber cómo estamos, hacia dónde estamos caminando exactamente. Muchos estimulantes en la dieta también te bajan las adrenales. Por ejemplo, si estás muy cansada y el café te sube momentáneamente porque es estimulante y te tomas varias tazas al día con mucha azúcar, ¿verdad? Porque es lo que te está dando la energía, te está agotando mal las adrenales. Cuando tu cansancio no viene de la falta de café o no es que me encanta el café. Como dice la persona, es que a mí me encanta el café. Yo sin café no funciono, no perdono la primera taza porque sin esa no arranco. Yo digo así como que, wow, yo puedo tomarme un café en la tarde-noche y me duermo de lo mejor. Punto, no sé qué por ciento de la población que no le afecta la bebida estimulante. Yo no siento nada, no me acelera, no me ataca el cardia, o sea, no nada. Y me lo puedo tomar y puedo dormir. Y fíjate que estaba escuchando a un doctor que decía que el efecto de la cafeína empieza como a los 15, 20 minutos de tomarte el café. Y mucha gente dice, bueno, me tomé el café y ya estoy. Vas a ir inmediatamente. Pero es su mente, es su mente. Sí, pero entonces buscar bebidas estimulantes. No digamos estas bebidas, las nuevas ahora que son energizantes. No solo te dañan las adrenales, te dañan hígado. Y encima las mezclan con licor. Sí, te está haciendo a la larga un efecto súper contraproducente del cansancio. Tuvimos un programa que se llamaba El Cansancio Está a Nivel Celular. Porque si imagínate, tú te sientes cansada, ¿cómo están tus órganos? ¿Cómo están tus riñones? No está nada funcionando. O sea, a ese cansancio le tenemos que poner mucha atención y ver de por qué es que está. ¿Verdad? Porque no nos estamos alimentando bien, lo más probable. Porque no dormimos lo suficiente. Porque no hacemos ejercicio. Porque nuestros pensamientos son muy negativos. Todo eso va a hacer que tengamos mucho cansancio. Igualmente, toda nuestra fisiología lo va a padecer. Ok. El cuerpo cuantifica a cada momento la cantidad de estrés generado y hace los ajustes químicos, que es lo que hace el cerebro. Ahora, como un termómetro, en cada momento está. Porque estas respuestas al estrés son inmediatas. O sea, te cuento algo. Inmediatamente se nos altera la química interna. Estos son respuestas muy, muy rápidas. Entonces, el cerebro está todo el tiempo haciendo esto. Por eso, si nosotros empezamos a hacer recomendaciones como las que vamos a ver al final, también así vamos a ir viendo los efectos rápido. Ahora, no es de tengo que hacer esto por muchos meses para llegar a sentir. No, sino que con meditación, con oración, con terapias, rápidamente puedes ir ajustando tus niveles de estrés. Y mira que eso de los químicos que segrega el cuerpo, según lo que está interpretando, si considera que está en peligro o bajo amenaza, no anda como, ay, será que le lanzo un poquito de adrenalina. O sea, se va con todo. Y le decía a Juan Pablo el otro día, los animales, por ejemplo, cuando están en peligro, pueden defecar. O sea, te da diarrea. Un susto te da diarrea en el momento. Y tú dices, pero... Con náusea y bómitos. Sí. ¿Cómo es eso que la comida lleva un proceso, que el estómago, que el intestino grueso, que el delgado y todo? Y como en un mega susto, y eso es algo natural, por lo menos en los animales, el defecar, porque al estar vacíos de su estómago, pueden salir corriendo con más velocidad. Entonces, te orinas, te tienen apuntado con una pistola, te orinas. O sea, se pierde el control de los esfínteres y es instantáneo. O sea, no te sientas a meditar, y será que lo hago, y qué tal si... No. Se va con todo tu cuerpo. Entonces, dice uno, y qué tal de manera repetitiva, crónico, por goteo, dice Salomón Selam. Y entonces, al ir por goteo, llega el punto en que tus órganos dicen, miren, paren el mundo, dijo la mafalda, que me quiero bajar, porque ya no hay, ya todo se empieza, y como un órgano se apoya con el otro, empiezas a padecer de un montón de... A colapsar por el sistema. Sí, sí, sí. Porque ya vimos que estas hormonas afectan a todas las glándulas. Entonces, sí, sí va a ser a todo nivel que vas a sentir este desequilibrio. Pero muchas personas tienen el cortisol elevado y me dicen, pero fíjense que no, yo no me siento estresada, sí o no. Pero ya platicando un poquito más, sí, realmente sus pensamientos son de sentirse atacados, no es que mi esposo yo creo que está saliendo con alguien, yo, cosas así. Pero entonces, sí voy a poder estar sentada en su casa creyendo que no se está muy estresada, pero sus pensamientos, sí, realmente son muy amenazadores. Sí, la mente no distingue entre peligro real o peligro imaginario. Entonces, enfermedades recurrentes como bronquitis, neumonía, asma, infecciones respiratorias, precipitan una fatiga adrenal y enfermedades autoinmunes. Ahorita estamos viendo el long COVID, que le están llamando al síndrome post-COVID. Se está estudiando la recurrencia con pacientes que ha padecido un COVID, que lo vuelven a padecer, y que están teniendo problemas a nivel neurológico, a nivel depresivo, a nivel de dolores. O sea, esto está como prolongándose en el tiempo esta enfermedad. Todo esto también va a agotar a nuestras adrenales. Entonces, si nosotros padecimos de COVID, la invitación es a desintoxicar para ayudar a sacar también de los intestinos, de todo el virus, todos los remanentes que pueda haber, comer sano, o sea, tratar de cambiar la actitud completamente para no caer en el long COVID y seguir en esto, ¿verdad? Porque si esto, por la información que tienen en el momento que aún no leen ese diagnóstico, es pesado. Porque por todo lo que se sabe, por todas las noticias y todo, puede dar mucha depresión, mucho más que cualquier otra de las enfermedades, ¿verdad? Porque todos estos son los estudios que se están viendo ahorita a nivel poblacionales, de que se reporta de que el COVID está generando mucha más depresión que otras enfermedades. Entonces, mira, ¿tú has tratado a alguien a quien ya le dio? Y lo que queda, porque depende de la persona también lo que te dé, pero sí, gente cercana a mí que lo ha tenido, lo que dicen es, se me va, se me va, o sea, se me olvidan las cosas. No sabía, iba para tal cosa, ya, ¿qué viene yo a traer? O que también le pasa a uno, ¿verdad? Pero a ellos les pasa más frecuentemente. Entonces, ¿qué otra complicación? ¿Has tratado a alguien tú? Fíjate que sí, lo que nosotros hacemos es dar los niveles altos de vitamina D con el kit de emergencia, ¿verdad? Que igual que el dengue y que los otros enfermedades que quedan así rezagos, nosotros ponemos sueros de niveles megadosis de vitamina C, cosas así, porque todo eso va a ayudar a combatir, porque sí quedan muchos, muchos síndrome post-COVID, ¿verdad? Entonces, sí quedan muchas molestias, no quedan del todo bien. No, incluso a la gente que no le ha dado, o no le va a dar. Todo lo que manejan con la mente es, lo hablábamos la vez pasada con la Vivi Solis, de la terapia que debería tener la gente para tratar toda esta psicosis sobre el tema. Es algo que no, ah, no, 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 a mí no me afecta. No, sí, sí, es cierto, estuve tensa un rato, pero ya, ya me acostumbré o ya le hice ganas o ya no me altera tanto. O sea, todo eso, porque ya llevamos un año en eso, sí va a afectar. Y ahorita están bien unos casos, espérate, dale un chancecito más, la charada va a estar repuntando, como efecto colateral de eso. Sí, por eso la invitación es a levantar nuestra inmunidad, regular esta hormona es muy importante para eso. La vitamina D es otro tema, aparte para subir la inmunidad, y lo que tenemos que hacer es eso, porque va a haber una, varias cepas, va a haber esa enfermedad, va a haber otras. Entonces, contra todo tenemos que estar nosotros con nuestro escudo inmunológico elevado. Si no nos ha dado, si ya nos dio, la invitación es la misma, ¿verdad? A dar nutrientes, a ser más consciente de nuestra comida, a tratar de cocinar más en casa. Si tenemos que trabajar toda la semana, pues cocinemos el día domingo y llevemos comida de la casa cocinada. No lo que sea más fácil y más rápido de comer vacío en nutrientes, porque son, son, es mucho ahorita, es de vida o muerte, es vital estar bien. Entonces, esta pandemia, pues eso nos vino a enseñar que sin salud, siempre lo hemos sabido ahora, pero esto como que nos recuerda cada día que sin salud no podemos hacer nada. Entonces, si nos enfermamos, ya no podemos ir a trabajar, ya no podemos, si tenemos fiebre, no podemos entrar a los lugares. Entonces, o sea, aquí tenemos que estar sanos ya, sí o sí, ya no es, si lo vamos a escoger hacer o no. Otros eventos como un matrimonio infeliz, que era lo que hablábamos, era lo crónico de todo el tiempo, de estar repitiendo las mismas toxicidades en relaciones interpersonales. Entonces, todo eso es lo que con el tiempo va haciendo estas fatigas adrenales, malos hábitos de alimentación, por lo que les decía, ahora no hay material para construir, los órganos no tienen los minerales, las vitaminas, lo que necesitan. Entonces, podemos caer en esto de la fatiga adrenal. El cuerpo adrenal es un vientre caído, cuando vemos que la pancita no solo está inflamada, sino ya está caída sobre, ya casi llegando a las piernas. Entonces, es un vientre como aguado, como caído, porque también el cortisol lo que hace es que se come el colágeno y eso hace la flacidez en la piel. Entonces, flacidez en rostro, el cuello flácido, es porque este cortisol vino y como que quitara esas fibras de colágeno. Entonces, ya no, las hormonas sexuales ya no están haciendo su función de fijar colágeno, etc. Entonces, por eso vemos esto caído, y por eso es ese vientre caído, no es un vientre como de embarazo, sino es un vientre para abajo. Entonces, brazos, piernas, delgados, eso es parte de lo que es este tipo de cuerpo. Entonces, les invito a que pidan el contenido. Aquí pueden ver la gráfica del tipo de cuerpo adrenal para que lo tengan más claro. Y pues, de ahí empezamos con las recomendaciones. La primera, pues, es la alimentación adecuada. Una alimentación adecuada para adrenales es quitarnos el azúcar, ponerla en cantidades muy bajas para que la grasa que ya acumulamos con todo este estrés que hablamos sirva de energía y podamos empezar a normalizar el metabolismo. La proteína es muy necesaria en este tipo de cuerpo, comer, si son tres tiempos de comida, pues los tres tiempos incluirlos con proteína. Las grasas saludables son muy importantes. Hay muchas personas que quieren comer sano y ponen a la plancha el pescado sin gota de aceite porque creen que eso es más sano o tienen mucho miedo a subir de peso y están evitando completamente las grasas. Les debo decir que las grasas son necesarias para cerebro, las grasas son necesarias para adrenales, para una piel saludable, para un cabello de buen aspecto. Para todo eso son necesarias las grasas buenas. Si pudiéramos cocinar con aceite de coco ideal, con mantequilla, no, aceite de coco ideal no, sino no la marca. No hay, no hay. Y este tipo de grasas no le temamos tanto porque estas grasas saludables no nos van a hacer los efectos de lo que creemos que nos va a hacer obesidad y todo eso. Vegetales de hojas verdes son las mejores fuentes de potasio y calcio, mejor que la leche. Las adrenales sacan mucho potasio por la orina. Entonces se necesitan varias tazas de vegetales y de ensalada. Era lo que te decía, no se quedan los electrolitos. Aunque estés consumiendo la sal, vas a tener bajos niveles de electrolitos porque todo esto los estás sacando en la orina. Entonces puedes hacer un examen de orina y ver que estos electrolitos están elevados. Quiere decir que los estás sacando en gran cantidad cuando no hay un cortisol en niveles sanos. Usar sal de mar en la medida de lo posible. Estábamos hablando que la sal no es el malo de la película. El problema es el porcentaje versus el potasio y los otros minerales. Entonces lo que tenemos que hacer es consumir muchos vegetales. Súper importante la vitamina C y el complejo B van a apoyar muchísimo a las adrenales. Y cuando es una fatiga leve, los suplementos como adaptógenos nos van a ayudar a subir ese cortisol. Ahora, si es una fatiga grave como una fatiga adrenal, sí vamos a necesitar de la hidrocortisona natural para eliminar los síntomas y reactivar nuevamente la función de las adrenales. ¿Eso sí es en pastillas? Sí, sí son cápsulas que se toman en la mañana si es moderada y si es ya crónico, muy, muy bajo, se llega a tomar hasta cuatro veces al día. Tomas en la mañana una dosis más alta a mediodía, luego en la tarde y luego en la noche. ¿Por cuánto tiempo? Tú decías que eso se da por periodos cortos. Cuatro meses, seis meses, ¿verdad? Si no, pues lo das dos veces al día, en la mañana dosis más alta, a mediodía la mitad de la dosis, por ejemplo. O si es un poco leve, pues solo se da en la mañana. Pero sí es muy delicada esta receta, ¿verdad? Esto no se toma a la ligera, sino es lo que se ve más de cerca. Los signos y síntomas comunes, pues debilidad, fatiga, insomnio, anorexia, hasta aquí también, fiebres recurrentes, dolores en músculos, articulaciones, infecciones respiratorias frecuentes, rinitis, resfriados, fibromialgia, lagunas mentales, baja de deseo sexual, intolerancia al alcohol. Son aquellas personas que con un trago ya fácilmente les agarran, entonces dice, es algo barato, pero es porque tiene bajas sus adrenales, entonces no tiene esa respuesta de poder tomar como normalmente las demás personas. Efectos en el estado mental sano, ¿verdad? Aumento de temores y miedos, ansiedades, depresión. ¿Cómo lo diagnosticamos? Pues con examen de sangre, cortisol, a MPM, podemos hacer de saliva. En saliva sacamos cuatro horas, una curva completa en el día. Pedimos también ACTH para ver cómo el cerebro está produciendo la hormona estimulante de las adrenales y ver si es un problema que viene desde la pituitaria o si está directamente solo en las adrenales. Entonces, por la sintomatología, ahora por todos los síntomas que hablamos, retracción de pupila, la pupila no reacciona tanto cuando hay una fatiga adrenal, tomar presión acostado y al levantarse, entonces si al levantarte te mareas o al levantarte disminuye la presión, es por esto de una fatiga adrenal. Se trata acá una hidrocortisona, que es un análogo al cortisol, o sea que en el cuerpo se vuelve el mismo cortisol que ya tenemos, es diferente a la prednisona y a las otras químicas que hay, pero esta va a ser la función solamente de cortisol. Se ajustan a las dosis dependiendo la clínica, la fisiología se tiene que llevar de cerca el control y la idea pues es estimular a las glándulas para que vuelvan a producir. Necesitamos... ¿Y si se activan? ¿Seguro si se activan? ¿O pueden entrar así ya como que ya no hay nada? Así como por ejemplo... La mayoría se activan y pasan bien unos dos, tres años y a veces vuelven a caer y entonces se tiene que volver a reactivar y así, pero sí en la mayoría sí logramos ese efecto de activarlas y hay quienes más jóvenes que ya se reactivan y ya quedan bien porque como va acompañado de los cambios de hábitos, de los nutrientes, pues ahí es donde esperas de que no vuelva a pasar. Pero si no lo tratas, sigues con tus mismos problemas, seguramente antes del año vas a estar otra vez recayendo. Ok. Cuando damos esta terapia tenemos que dar sí o sí DHA para apoyar, porque la DHA pues es también adrenal, entonces damos DHA, aconsejamos la pregnenolona para ayudar a recuperar las adrenales. Ok. Entonces traemos las recomendaciones para ayudar a nivelar el estrés. La número uno y la más importante, la siete, la calidad de alimentos y bebidas. Ahora sí es agua pura, que sea un agua limpia, que sea un agua filtrada, que sea un agua mineral buena, la podemos hacer un suerito para que sea más hidratante. La número dos, los pensamientos y patrones mentales. O sea, aquí sí tenemos que entrar a cambiar pensamientos y patrones mentales. No podemos ir en el camino que íbamos, sino tenemos que dar la vuelta a 180 grados y ir para el otro lado. Aquí es donde necesitamos ayuda de las terapias, de los terapistas, tantas terapias maravillosas que nos ayudan a ir al subconsciente, porque muchas veces estamos en patrones inconscientes, ¿verdad? No lo hacemos a propósito y no sabemos el camino o qué son los cambios que tenemos que hacer. Pues para todo tenemos solución. La número tres, revisar creencias en las que estamos basando nuestra vida. O sea, si tenemos muchos miedos, muchos temores, ansiedades, aquí es necesario revisar las creencias, por más que nos creamos muy religiosos. Porque las religiones realmente a lo que vienen a enseñarnos es amor, paz, gozo. Y si no lo estamos viviendo de esa manera, no estamos entendiendo el mensaje de la religión. Entonces, sí hay casos de personas muy religiosas, muy devotas, pero con muchos, muchos miedos, muchas ansiedades, entonces no están viviendo su religión realmente. Ahora están escuchando el mensaje, pero no está llegando al corazón. Entonces, esa es la invitación a revisarse. La número cuatro, hacernos cargo en nuestra salud. Es como vamos a recuperar la salud adrenal. O sea, ver los aspectos íntegros, completos, buscar ayuda, buscar profesionales que nos puedan ayudar en ese camino de recuperar nuestra salud. Como cinco, estamos aconsejando que enlistemos, que nos hace sentirnos felices, sentirnos vivos, entusiastas. Y hacer un listado y poner a la par hace cuánto no se practica cada una de esas cosas. Y tratar de ponerlas en práctica, tratar de incluirlas una vez por semana, después aumentar la frecuencia de lo que me hace sentir feliz, vivo y entusiasta. Si nada de lo que yo estoy haciendo está dentro de esta lista, quiere decir que tengo que hacer cambios. Cambio de trabajo, cambio de relaciones interpersonales, de lo que requiera, para que mis adrenales puedan normalizarse. Porque si vamos a seguir en este mismo ambiente, o si yo no cambio mis creencias, voy a seguir haciendo las cosas que no me hacen feliz, ni que me hacen sentir viva, ni con entusiasmo. Pero ojo ahí con eso, Carlita, lo de la felicidad no es algo tan mal interpretado, que es por un evento externo a nosotros, que nosotros reaccionamos con felicidad. No. El mismo evento, la misma crisis, el mismo caos, la misma enfermedad, lo que sea, pueden vivirlo diez personas, la misma situación y las diez reaccionar de manera diferente, lo que empezaste diciendo hoy en el programa. Entonces, ser felices es una decisión que tomamos a cada rato. Pero se nos olvida, se nos olvida y no tomamos nota de que lo que estamos haciendo o dejando de hacer nos acerca o nos aleja de la felicidad. Pero es dentro de ti, es donde está todo el control. Y tú decías hace un ratito, el hacernos cargo de nuestra salud de manera integral. Le puse yo ahí, porque mientras sigas sintiéndote víctima o en la necesidad de que alguien haga algo en especial, garantízate la decepción, el sufrimiento, el no. Nada de lo que nadie haga fuera de nosotros no produce la felicidad. Dice, ya somos felices. La realidad es que sí está adentro de nosotros, no está afuera. ¿Verdad? No está afuera. Lo que pasa es que muchas personas se acostumbran a vivir infelices y creen que es un estado natural del ser, cuando no lo es. Cuando nosotros, el estado inicial natural era de... Es paz, felicidad. Claro. De irradiar luz, de dar amor, de... Entonces, esas son como que las cosas importantes. Y realmente, si no vamos a tener eso en la vida, nos vamos a enfermar. Es así. Le oía la historia a Anthony de Melo en su libro, Caminando sobre las aguas, que dice, está este maestro Zen, al cual la gente consultaba con bastante frecuencia, para consejo, para guía y todo. Entonces, la vecina, una chica de este maestro Zen, resulta embarazada. Y le dice a los papás que el papá es este maestro Zen. Entonces, llegan los papás de la chica a reclamarle tal evento y lo hace en público. Y cuando le reclaman los papás de la chica, él solo responde, ¿de veras? Como usted es el papá, ¿de veras? Dice él, eso es todo lo que él dice. Sigue el embarazo, nace el bebé, los papás, o sea, los abuelos le llevan al maestro, le dicen, usted lo engendró, usted se hace cargo, usted lo cría. Y el hombre solo dice, ¿de veras? Agarra al bebé, lo tiene un año. Eso sí, la gente dejó de visitarlo, ya no le consultó, es más, hablaron horrible de él. Bueno, pasa un año, él teniendo al bebé, ha contratado a una mujer para que lo cuide, lo alimente y todo. Pero él lo mantenía, digamos. Entonces, al año la chica se arrepiente de haber mentido a sus papás de esa manera y confiesa quién es el verdadero papá del niño. Entonces, bueno, con la cola entre las piernas van a ver nuevamente al maestro Sin a pedirle perdón y si les puede devolver el bebé porque ya su hija dijo que no era él el papá y que si se los podía devolver. A lo que el maestro Sin volvió únicamente a responder, ¿de veras? Y les dio al niño. Entonces dice, llegar uno a ese estado, ¿a qué hora? Sí, entramos en un diálogo pero tremendo y dice Enric Orbera que hoy oía una de las charlas de él que cuando nosotros estamos haciendo las historias de los eventos que nos están sucediendo, porque todo eso está en los archivos y porque hay cosas que se graban y porque hay cosas que no se graban. Entonces, que siempre en la interpretación hay vacíos y la mente se encarga de rellenarlas, de meterle cosa y media. Por eso es que en las terapias con ellos te llevan a un punto especial, pero ya no como que tú estás como actriz en medio de lo que está pasando, sino que ya estás fuera, ya tú estás viendo a Carla metida en el problema y cómo reaccionó, qué dijo, qué le dijeron, qué le hicieron, pero ya como observadora. Entonces ahí tú ya puedes interpretar, tienes más chance de ver la verdad que de verla desde estar metido uno pegado con la nariz en el vidrio en el problema. Entonces él dice que todo eso es necesario reprogramarlo, porque si no la mente se va a ocupar de hacerte avería y media, porque ella no distingue entre, me lo dijo porque estaba enojada, porque estaba triste, estaba muy preocupada, porque estaba desesperada y no sabía qué hacer. No, se lo pusiste en forma de pensamiento, lo viviste además con aceleración del corazón, con una idea de esto no se vale, esto me lo, me las voy a cobrar. Y entonces lo que se segrega en tu cuerpo sin que tú tengas absolutamente nada que ver, porque esos son los mecanismos de los que fuimos dotados y funcionan con todo lo que lleva el cuerpo. Y después te preguntas como por qué estás enfermo, o por qué tienes tus relaciones interpersonales son tóxicas, o por qué la plata no te rinde, o por qué, o sea, todo tiene que ver con la forma como nosotros guardamos esos archivos, el tiempo que tienen de estar guardado, la emocionalidad con que los guardamos y todo el adorno que le pusimos. Entonces me pareció interesante. Sí, eso estaba yo también viendo de que Ponte el evento fue, yo qué sé, la muerte de un ser querido hace años, pero te la vuelves a contar y ya le agregas algo más, y la que queda, el recuerdo que queda es el último. Por eso es que ahora en terapia puedes venir y sobreponer un recuerdo, vivirlo de manera diferente sobre de eso. Es necesario. Y entonces ahí es donde va a venir la sanación. Estaba viendo una película, ni recuerdo cuál, pero estaban tratando de esto donde esta persona estaba indignada porque hubo un incendio y pasa alguien y lo avienta y le pasa encima. Y dice él, ¿cómo es posible que esta persona me hizo esto? En vez de ayudarme y sacarme, se hubiera salvado mi esposa. Iba fuera de sí. Años, él con ese resentimiento, imaginándose a la persona que lo había empujado y todo. Cuando entra a terapia, hace la hipnosis, él lo salva porque hubo una explosión. Entonces él lo avienta para botarlo, para que la explosión pasara por encima. O sea, no lo estaba aventando y pasándole encima como le había creído por años, sino lo estaba salvando. Pero cuando él hizo esa regresión, lo pudo ver, inmediatamente sanó y se le fueron sus dolencias y todo. Entonces, así es como nos pasa. Entonces nos volvemos a contar esto y nos la volvemos a contar y ya la agregamos y ya le pusimos más emocionalidad y nos volvemos a volver a vivir toda la emoción. Y esto pasó hace 20 años, pero como lo estamos volviendo a contar ahorita, es real para mi cuerpo, lo está volviendo a vivir. Y si yo lo cuento 200 veces, 200 veces, se va a estresar mi cuerpo con esto. Entonces, ahí es donde vamos a escoger cómo estar. Entonces, si yo estoy enferma, si tengo una mala calidad de vida, una mala salud, hay que hacer un recuento de todo esto que está pasando, todo esto que pasó, todo esto que hicimos y que nos seguimos haciendo a nosotros mismos. Pero está la solución, o sea, por eso es que estamos aquí dando esta información porque está el tratamiento a nivel físico, pero tiene que ir acompañado de un tratamiento integral. De cambio, de todas estas cosas que sirvan como una oportunidad del cambio. O sea, como les decía hace un momento, no esperemos a que llegue el infarto, a que llegue el diagnóstico del cáncer. Hagámoslo antes. Hagámoslo antes para tener una vida plena y para que nuestro camino por esta vida sea un camino agradable, no un camino en espinas, ¿verdad? Que nosotros mismos no lo estamos haciendo. Ok. Entonces, el número 6, desechar lo que drena la energía, que es esto todo lo que estamos hablando ahorita con Carolina. El número 7, descansar y relajarse. O sea, poner una prioridad de tiempo para dormir, tratar de no desvelarse, tratar de dormirse antes de las 10 de la noche, es lo más natural para estar en etapas de sueño profundo después de la medianoche. O sea, hacer eso como una prioridad. También no todo es solo trabajo, trabajo, trabajo. Si podemos pasar en el trabajo todo el tiempo, el trabajo no se va a terminar. Entonces, poner un horario para el trabajo, dejar ahí el pensamiento funcional. Bueno, necesité mi cortisol para todo lo que tuve que resolver, para lo que tuve que trabajar, para eso es válido. Pero después termina el día y yo tengo que relajarme, descansar, cambiar de cassette, hacer mis actividades que me relajan, ir a mi hogar, que es lo ideal, ¿verdad? Tener un hogar en armonía, con amor, con cuidados, con cariño, para que el cuerpo pueda recuperarse, las adrenales puedan descansar y podamos prepararnos para lo que es el siguiente día. Y así vamos a vivir años de años con una vida exitosa en salud, porque no importa lo que hagamos, podemos tener esa salud y ese éxito. Sí, yo le recuerdo el contenido que está ahí a su disposición, si aún no lo han pedido, con la palabra contenido al WhatsApp o Telegram 5511 9890 o descargarlo directamente en forma de link en nuestra página en Facebook, Carolina La Mujer de Hoy. Hago una pausa. Estamos conversando con nuestra invitada, la licenciada Carla Castrillón, de Elanmed Center Guatemala. El tema de hoy es el estrés y el síndrome de fatiga adrenal. Dudas, comentarios, bienvenidos a esos mismos espacios. Ya volvemos. Hacer una pausa en la vida nos devuelve el impulso que necesitamos. Ya volvemos con más de Carolina La Mujer de Hoy. Ya estamos de vuelta con nuestra invitada, la licenciada Carla Castrillón, de Elanmed Center Guatemala, conversando sobre el tema estrés y el síndrome de fatiga adrenal. ¿Hay algo más que quieras agregar? Pues la última recomendación, que es lo que nosotros aconsejamos para regular estrés, los adaptógenos. El adaptógeno, pues, es una combinación de seis plantas maravillosas que nos... Es una protección natural contra el estrés. Es lo único que usamos para poderlo bajar. Y en casos de fatiga adrenal leve, pues, nos ayuda también a nivelar el estrés. Contiene cada uno de sus ingredientes, pues, tiene muchas funciones que nos ayudan a bienestar, a tener más energía, a sentirnos mejor, a ayudar con hormonas sexuales, con dolores, a proteger contra el cáncer, contra quimioterapia. Es una maravilla. Mira, ¿y eso se pueden tomar de forma indefinida? Fíjate que no. Los adaptógenos los puedes tomar dos, cuatro meses y lo mejor es descansar unas tres semanas, volverlo a retomar para que no pierda el efecto. Porque si lo toma, lo toma, lo toma el cuerpo, como que ya se acostumbró a tenerlo y ya tú no vas a sentir el efecto. Y todas estas cosas las hacemos no eternamente. Ahora hay muchas personas que sí les gusta, lo compran regularmente, no lo quieren dejar de consumir, pero la realidad es que estas cosas son en lo que bajamos el estrés y hacemos todo lo demás que tenemos que hacer. Tal vez por eso tampoco me sale mi cortisol alto porque yo tomo adaptógenos. Pero no tomaste todo el tiempo. Pues, te preguntaba. Yo creo que sí, una cápsula, todos los días. ¿Sí? Pues, puede ser. Porque, como te digo, no. Pero, como te digo, no es para toda la vida, ¿verdad? Una vitamina D, te digo, si no te la quites, ¿verdad? Una tiroides, te digo, la tenés que tener a diario. La D de dedo también. La D de dedo también, pero controlada en sangre. Porque esa no la vas a desechar como la C, ¿verdad? Si no es así, se va a quedar. Entonces, ahorita, pues, en pandemia dimos parejo vitamina D, 10 mil y toda la cosa. O sea, pero ya estamos haciendo exámenes y ya regulando. Estoy bien, sí. Para no estar. Que igual con 10 mil no vas a llegar a toxicidad, ¿verdad? Pero ahora están usando una inyectada que son 100 mil unidades y eso puede llegar a ser mucho. ¿Verdad? Entonces, siempre, como todo en la vida, las hormonas no, si están altas nos dan problema y si están bajas también. Tienen que estar en un nivel normal. Ok. Ok. En la fase de preguntas, dice la primera pregunta, buena tarde, maravilloso programa. No sé qué hacer para controlar el estrés. No duermo bien, tomo pastillas, me mantengo muy decaída. Yo conozco mi cuerpo y mis emociones. Estoy desde hace tiempo en la etapa de la menopausia, pero siento que el secuestro de uno de mis hermanos me afecta mucho. Hasta el día de hoy no sabemos nada de él. Ya son dos años y yo sigo con mis actividades cotidianas, pero ya no soy la de antes. A mí me dio Guiliane Barré. Muchas gracias. Bendiciones. Gracias por contarnos su caso. Esto del insomnio y de tomar las pastillas y que a pesar de tomar las pastillas no duerme, es por lo que estamos hablando de que si no se regula las hormonas del estrés que acá con esta situación que nos está contando, de este evento cataclísmico, verdad, como lo es un secuestro en la familia, es algo terrible, sus nervios también afectados por el asunto de Guiliane Barré, más la menopausia, es mucho. O sea, es mucho para lidiar con esto sin tratamiento. Yo sí la invito a que se acerque con nosotros, se haga sus exámenes y hay buenas soluciones que la van a hacer sentir mucho mejor y entrar en terapia de liberación emocional también para que no sea esto una carga mayor, pero sí necesita varios sistemas hormonales, poderlos regular para tener una calidad de vida para los años que vienen. Ok, aquí era así en esto, pero bueno, dice, me dijo el médico que soy muy nerviosa y me salta frecuentemente el párpado derecho. Pregunto, ¿cómo se sana esto y cuál es la diferencia entre nervios y estrés o es lo mismo? Gracias. Pues yo le diría que sus nervios le provocan el estrés. Cuando la persona es muy nerviosa, por lo regular se va a consumir sus hormonas sexuales como la progesterona. Entonces va a ser una persona con deficiencia de progesterona y con dominancia estrogénica. Aquí pudieran haber otros problemas de quistes o reglas fuertes, no nos dice su edad, ¿verdad? Pero esos son los desequilibrios que uno le hace al cuerpo cuando uno es muy nervioso. Entre las recomendaciones que dimos en el contenido, pues es de revisar creencias, ¿verdad? De ver qué tan frecuente. Yo la invitaría a que lleve un diario donde usted pueda anotar a qué hora se pone nerviosa y qué la pone nerviosa. ¿Verdad? Porque acá no es saludable como está viviendo. El decirle solo que está nerviosa y nada más no es suficiente. Aquí hay que tomar acciones. Y lo mejor sería también que pudiera hacerse sus exámenes hormonales para que físicamente tenga usted las herramientas para poderse defender con esto y poder entrar en una terapia para normalizar la vida, ¿verdad? Porque no puede uno vivir así con los nervios alterados todo el tiempo. Fíjate que cuando ella dice muy nerviosa, las personas que son sumamente aprensivas, que todo, es como lo decías tú hace un rato, pensamiento catastrófico y peor si esto, y peor si aquello. El peor escenario en todo. Sí, sí, sí. O sea, siempre están esperando lo peor. Y quieren, estamos engañados. Entonces, ojalá y pronto todos aprendamos que de control no tenemos nada. Si es externo a nosotros, si es dentro de nosotros, o sea, en cómo vamos a elegir reaccionar ante lo que está pasando, ese sí tenemos 100% de control. Cómo nosotros queremos reaccionar. Pero, ¿cómo los demás deben hacer o dejar de hacer? Ahí sí cero. Cero oportunidad. Entonces, si yo soy controladora, soy derrotista, soy ansiosa, estoy con el pendiente, con todo me trueno los dedos, con todo estoy fatalista, estoy esperando... Jesús, señor. O sea, es obvio que mi cuerpo va a reaccionar así. Después ya va a estar nerviosa y no sabe ni por qué, pero es por la repetición de esos patrones. Entonces, se va a mantener alterada y como ya todo esto consumió sus hormonas, ¿verdad? O lo que tenía para poderse defender a nivel físico, va a caer como en una rueda. Sí. ¿Verdad? De que esto le va a llevar a más nervios y esto le... A otros pensamientos más derrotistas, más fatalistas, hasta que usted decida, porque esto está en usted, el decidir dejar de ser. ¿Verdad? Si usted se etiqueta o ya le dieron un día, no sé si usted es nerviosa. ¿Usted quiere seguir siendo nerviosa? ¿Quiere seguir siendo esta persona para toda la vida? ¿Qué beneficio le trae ser nerviosa? ¿Cómo se visualiza en 10, 20 años si va a seguir así? ¿Cómo va a estar su salud? Sí. Dice, buenas tardes, muchas gracias por sus conocimientos. Yo siempre me siento agotada. Tengo alimentación sana, pero al hacerme el examen de cortisol, me sale bien el de la mañana, pero bajo el de la tarde. En seis meses me he hecho dos veces los exámenes y han salido bajos ambas veces. Y me... Pregnenolona debe ser aquí, ¿verdad? Me recetaron pregnenolona. Si tiene cansancio todo el tiempo, también puede deberse a una tiroides baja. Sería bueno que se hiciera sus exámenes de tiroides. Usted dice que come sano, habría que ver si está durmiendo bien. Eso pudiera ser una falta de energía, el sentirse agotada todo el tiempo. Habría que ver si es una situación emocional, que es también la que la está haciendo sentirse así. Si gusta, puede mandarnos al WhatsApp sus exámenes para que nosotros los revisemos, ¿verdad? Para poderlo... poder chequear cómo está y poderle dar una idea de qué es lo que puede hacer. Pero tú decías hace un rato, Carlita, que el cortisol se sube en la mañana porque es el que nos da la energía para levantarnos y las actividades que hay que hacer y va bajando conforme las horas van transcurriendo hasta llegar a la tarde ya más bajo para llegar a la noche y poder dormir y no esté con ese acelere de cortisol. Entonces, ¿es normal que lo tenga bajo? Sí, no es por cortisol su cansancio. O sea, puede ser que su tiroides esté baja y tenga un cansancio de sentirse agotada todo el tiempo. Porque si dice que come sano y su cortisol está normal, entonces no es por... Por corto. Puede ser por insomnio, por falta de sueño o por tiroides baja, ¿verdad? O por una situación emocional que la drene y que la haga sentir que está agotada. Cualquiera de todas tiene solución. Ok. Es el lindo programa. En el mes de octubre del 2020 me hicieron una mastectomía radical unilateral por cáncer de seno. Recibí seis quimioterapias y la patología de la mastectomía fue gracias a Dios negativa. No consumo azúcar, carne roja ni carbohidratos y logré bajar de peso. Pero a finales del mes de febrero falleció mi mamá y vivía con ella. Yo considero que el duelo lo he estado llevando emocionalmente controlado. Porque por mi proceso no es bueno estar mal y trato de no estar mal, de reprimirlo o controlarlo. Pero he notado que subí unas libras últimamente, he estado con mucha hambre, ansiedad. Un consejo. Tengo 50 años. Bendiciones. Gracias por contarnos su caso. Realmente los duelos son un proceso. No es algo que uno de un día para otro pueda salir de eso. Va a pasar por diferentes etapas y es necesaria vivirlas, expresarlas. Es tiempo de estar triste. Es tiempo de llorar. Para todo hay un tiempo, ¿verdad? Entonces es un tiempo de un duelo. Como dice usted, no reprimirlo ni tratarlo de controlar, sino el hecho de que tenga los 50 años, pues ya está llegando a una menopausia que conlleva a una baja de hormonas sexuales que le pueden estar contribuyendo a que haya subido su peso. Entonces siempre la invitación es hacerse los exámenes para ver en dónde se encuentran sus niveles exactamente, no sólo de hormonas de estrés, sino de los demás sistemas hormonales para ver dónde se encuentra el desequilibrio. La invitación es aquí a que entrara a una terapia hormonal natural para que pueda ayudarse a eliminar esa menopausia que va a empezar a enfrentar de aquí en adelante. Sí, tiene apenas dos meses de haber fallecido su mamá. Es totalmente natural que su duelo esté en la cima, ¿verdad? Y creciendo, que todavía llegue a picos más altos. Pero mire, si usted se quiere poner su mente en un pensamiento, ubíquelo en dar gracias a Dios que fue negativa lo que le hicieron, ¿verdad? El resultado de patología dio negativo, que está haciendo cosas pro salud. O sea, al quitarse el azúcar, quitarse la carne roja y carbohidratos, no sólo el bajar de peso lo ayuda en general, sino que con lo que no está comiendo, está dejando de poner su cuerpo como tierra fértil para el cáncer, ¿verdad? No está acidificado, no está inflamado, que son los espacios que necesita el cáncer para desarrollarse. Y también sería importante la biodescodificación de ese cáncer, ¿verdad? Que pudiera ser esa biodescodificación. Está Rosana de León, que es biodescodificadora, panelista acá al programa. Entonces, invitarla a que haga una terapia siquiera de biodescodificación para poder resolver también ese conflicto. No sé si es biodescodificadora, Rosana, ella es de bioneuroemoción, de lo de Enric Corvera. Sí, pero es biodescodificadora, sí. Ok, dice, muy buenas tardes, excelente programa. Mi pregunta es la siguiente. A mi mamá le quitaron la mitad de la tiroides y a un año y medio le dijeron que ya empezó a fallar la otra mitad. ¿Qué debe hacer física y emocionalmente para recuperarse de ello? Me preocupé mucho cuando la persona invitada decía que está próxima a morir. ¿Quién está próxima a morir? No, lo que dijimos fue que con el cortisol bajo es una condición que es peligrosa para la salud, pero de cortisol bajo, ¿verdad? Lo que dije fue que la tiroides y el cortisol son hormonas vitales que sin ellas no podemos vivir. Y si hay personas que por diferentes patologías las tienen que operar y remover estas glándulas, tienen que tomar tiroides para toda la vida, como un hipotiroideo lo hace de manera normal y no es que se vaya a morir por eso. Ahora, si tenemos esos medicamentos a la mano que son fáciles de entrar en una terapia así, si le están controlando su tiroides y ya no le va a funcionar, pues lo único que va a tener que hacer es subir su dosis de tiroides porque me imagino que ya ha de estar en un tratamiento de tiroides. Y solamente tener controlada su tiroides, si siente cambios de energía de esto, pues volverse a hacer examen porque probablemente varíe su dosis por esto de que ya no le está funcionando a totalidad la tiroides. Entonces, pero si se queda sin tiroides y no se cuida, sí es peligroso para su vida, pero de esa manera nada más. Pero tiene que, con su tratamiento de la medicina para la tiroides, sigue viviendo. Como todos los que tomamos tiroides. Y aquí vamos a asumir que sí le dejaron al quitarle la mitad de la tiroides ya su tratamiento. O que tiene, o que con la mitad tiene suficiente cantidad de tiroides y entonces por eso no le dieron tratamiento, que esa puede ser la otra opción. Pero si ya le llegan a quitar la totalidad de la tiroides, sí o sí va a tener que tomar una cápsula en ayunas a levantarse y va a poder vivir muchos años. Ok. Dice, ¿por cuánto tiempo debo tomar los adaptógenos? Me han caído de maravilla para sostener el sueño. Ya llevo un año y cinco meses de usarlos. Entonces, tomo dos dosis en la noche, gracias desde mi equipo. ¡Ay, mira lo que estamos haciendo! Bueno, primero, la recomendación para los adaptógenos es tomarlos durante el día. Tomarlos en la mañana y antes de mediodía para que nos regulen la curva que nos va a ayudar a dormir por las noches. Lo que ves que son una maravilla, por eso es que las personas los siguen tomando. Pues le aconsejaría que descanse una semana sin ellos para volverlos a empezar y volver a tener los beneficios. Lo mejor no es por las noches, sino por la mañana. Igualmente le va a ayudar a regular su ciclo de sueño por la noche. ¿En la noche si es la melatonina? En la noche es la melatonina, en minerales como calcio, como magnesio, esos son relajantes. La progesterona, si solo toman progesterona, también por la noche. Omega 3 también se puede consumir por la noche. Pero cosas estimulantes como té verde, otras, vitamina D, no podemos en la noche, ¿verdad? No. No. ¿Te disparan? La vitamina D solo porque queremos estar con el ciclo natural de que cuando hay luces, cuando se sintetiza en el cuerpo, ¿verdad? Dice, buenas tardes, una consulta. Soy mujer, tengo 53 años, no tengo útero y un ovario. Me operaron hace 9 años. Hace 8 empecé con episodios de ansiedad, miedo, pánico a las enfermedades y, de hecho, tengo diabetes e hipertensión. Pero los niveles de ambas están controlados. Mi problema es que me duele mucho la espalda, me duele hasta la nuca o cuello. Lo que me preocupa es que estoy padeciendo de vértigo o mareos, que si doblo la cabeza hacia atrás, me mareo. También me hormiguean las pantorrillas, como la cosa, así como que tuviera miedo. Y tiemblo y me sudan las manos. Un consejo, por favor. Gracias. Sí, acá no menciona que esté en tratamiento hormonal, ¿verdad? Solo que tiene... 53 años. Con 53 años, está con menopausia, está con dolores de espalda. Pero estos pensamientos que tiene de pánico a las enfermedades, y más en una pandemia, ¿verdad? Esta ansiedad, este miedo, todo esto la tensa. La tensa a nivel muscular, y estos músculos van a mover las vértebras de su lugar, van a presionar nervios, va a tener dolores de espalda, va a tener... puede tener hasta colon irritable por toda esta ansiedad que está manejando. Entonces, aquí la invitación es a pedir el contenido, y realmente revisar por qué hace ocho años, qué pasó antes de eso, que la hizo empezar a pensar en esto. O sea, aquí ni siquiera estamos hablando que por pandemia, pero seguramente que esto está aumentado con todo lo que estamos viviendo de hace un año para acá. El vértigo, pues, tiene que ver con... Me movieron el piso, tiene que ver con algo pasó, que no me siento segura, dónde voy a estar, dónde me van a poner, qué van a hacer conmigo, todo esto tiene que ver con los mareos y el vértigo. Entonces, son las cosas que la invitamos a revisar. Y si se pudiera hacer su chequeo médico, pues sería bueno, aparte de tener controlada su diabetes e hipertensión, regular su menopausia para que le ayude con todos estos procesos. Sí, porque eso de hormigueo en las pantorrillas, que le tiemblen las piernas y que le suden las manos, es mucha ansiedad la que está manejando. Sí, es por los pensamientos que está teniendo, que como bien los tiene identificados, empezaron hace ocho años y es miedo a las enfermedades. Y hasta pareciera que no tiene ninguna relación con cuando le quitaron la matriz y un ovario, porque fue hasta un año después cuando ella empezó a padecer todo eso. Algo pasó en su vida que le detonó todo este tipo de enfermedades. A mí una oportunidad me dio, no sé si para su vértigo ya fue al otorrino, porque la estabilidad se maneja en el oído. Tenía yo vértigo y es horrible, porque sentís como que te vas a caer, es horrible. Entonces, fui con el otorrino y tenía nombre y apellido y se llama vértigo postural no sé qué, no sé qué. Entonces, fui con Haroldo y le dije, mira, me diagnosticaron esto, alíneame. Con el martillo neumático, toda la columna, porque eso empieza desde la cabeza, cuello, columna, colita, o sea, todo, te ajusta las piernas, te hace todo. Salí sin vértigo de ahí, porque yo tenía que tomar no sé cuántos meses ese medicamento y yo no quería tomar medicamento. Entonces, le dije, porfa, alíneame, porque dicen que, o sea, tiene, el nombre es vértigo y el apellido es postural. Entonces, se está desajustada mi columna, ajustame y San se acabó. En otra oportunidad me volvió a dar, volví a ir, ajustame nuevamente y yo salí sin vértigo, solo con que me ajuste, Haroldo, la columna vertebral. Sí, mira, qué increíble, la verdad, una vértebra afuera de su lugar, presionando nervios y te va a afectar hasta arriba al oído. Ese todo está conectado. Sí. Dice, Buenas tardes, felicidades por su programa. Soy una persona de 58 años. Mi consulta es, ¿por qué mantendré la piel reseca en brazos y piernas? Y el cuerpo, bueno, en general, las cremas no me humectan y en la parte del cuello ya tengo la piel como aguada. Se me ve arrugada y también ya se me fue el deseo sexual. No me llama la atención tener relaciones. Gracias. 58 años. Sí, esta resequedad en la piel me suena más a tiroides más que la menopausia. Entonces, la tiroides baja hace eso, mucha resequedad. Si la siente en manos y piernas, me imagino que talones aún más. Entonces, esto se debe a tiroides. Acá también, pues ya hay una menopausia que le está afectando su deseo sexual. Puede ayudarse con algunos ejercicios. Hay unos ejercicios que te acuestas en la cama y dejas colgando el cuello y lo levantas. Entonces, ayudas a todo el músculo que va de la frente hasta atrás porque toda la flacidez de aquí no es solo aquí en la cara y me voy a hacer en la cara, sino viene de todo lo que jala desde atrás, todo esto de la parte de atrás del cuello. Entonces, en YouTube hay cantidad de ejercicios para eso. ¿Y cómo pones ahí ejercicios para cuello? ¿Qué pones? Sí, puedes poner ejercicios para cuello, ejercicios para flacidez, ejercicios para flacidez de cuello, de cara, y te ponen ejercicios así con la nuca o a sostenerte la frente con la mano y hacer fuerza contraria. Ahí estás usando todo esto, fortaleciendo para ayudar a esa parte. Pero ya vimos que también el estrés pues nos hace que la piel cuelgue. hay también mucha proteína que no se ha podido eliminar del cuerpo como lo que hace la autofagia. Cuando haces un ayuno, entonces tiene el cuerpo la oportunidad de que la célula se deshaga de esa proteína mala y ese exceso de proteína mala también hace que haya esa flacidez. Ok. Pues muchísimas gracias, Carlita, por haber estado hoy con nosotros hablando de este tema, estrés y síndrome de fatiga adrenal. ¿Dónde pueden ustedes contactar a la licenciada Carla Castrillón? Si es en redes sociales, están como el ANMED Center Guatemala y si es por WhatsApp, al 5450-8553. Repito, 5450-8553. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, Carl. Atrevernos a ver las cosas de manera diferente. Abrirnos al conocimiento para manifestar la vida que deseamos. Esto fue La Entrevista del Día junto a Carolina, la mujer de hoy.